Como universidad innovadora y pionera, la UCAM vuelve a dar un paso al frente, en este caso en lo relativo a la formación de su alumnado. La institución que preside José Luis Mendoza, ya inmersa en un complejo plan de transformación digital, incorpora ahora nuevos equipos que permitirán a los estudiantes una mejor y más completa experiencia académica. Hemos recibido una flota de 600 ordenadores, son 600 equipos nuevos, con la idea de renovar todos los ordenadores de las olas de los estudiantes. Son ordenadores de última generación, de arquitectura Workstation, con procesadores de última generación. Son procesadores AMD, estos ordenadores además llevan una tarjeta gráfica dedicada y están dedicados principalmente a la docencia, de manera que el estudiante pueda trabajar con el software de última generación que le va a preparar para el mercado laboral con la potencia más elevada que existe ahora mismo en el mercado de los ordenadores. Es solo un ejemplo de la apuesta que la Universidad Católica San Antonio hace por las nuevas tecnologías, siempre pensando en ofrecer una oferta educativa de máxima calidad y adaptada al actual escenario. El futuro de la universidad y el futuro de la docencia pasa por una transformación digital. Estamos ante una revolución laboral y esto se tiene que ver reflejado desde el sector universitario. Nosotros como universitarios tenemos la obligación de formar a nuestros futuros estudiantes con la más alta tecnología y para ello hemos creado una estrategia de transformación digital con el objetivo de preparar a nuestros estudiantes para los puestos de trabajo del futuro. Actualmente en España hace falta más de 80.000 puestos de trabajo enfocados al sector digital, sin cubrir. Y nosotros como universidad tenemos la obligación de formar a nuestros estudiantes para que ellos puedan disfrutar de esos puestos de trabajo, formarlos para ocupar esos futuros puestos de trabajo y así tener un 100% de empleabilidad. Además, no solo en los campus universitarios, gracias a esta tecnología de última generación y a la implantación de la formación bimodal, los jóvenes que cursen sus estudios en la UCAM podrán seguir disfrutando en casa gracias a programas remotos de todas estas herramientas y recursos.